Y los invitamos a que nos apoyen en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, y Twitter, y demás, y demás, todas, Bañuelos TV. ¡Vámonos ahora sí con Alina, que nos preparó esta semana! Que si son observadores, pudieron checarlo en parte de la escenografía, ¿eh? Pero bueno, si no son tan observadores, la siguiente nota nos explica mejor y es un muy buen tip. ¡Chequemos! Hola y bienvenidos a su sección de Recreando. El día de hoy tenemos una maceta muy particular y le vamos a poner una planta de media sombra. Aquí tenemos los materiales que vamos a necesitar. Vamos a comenzar con el relleno. El relleno en este caso va a ser esta tierra preparada para jardín. Es tierra negra, de la que pueden comprar en el vivero, también los venden en los supercitos. Y al final solamente vamos a poner la piedra decorativa. Aquí tenemos la maceta que vamos a utilizar. En este caso, esta maceta es muy particular porque tiene unas patitas. Hay que medir muy bien la planta que vamos a colocar en la maceta, porque de ella va a depender si va a caber en el espacio elegido. Aquí tenemos la tierra y la piedra decorativa. Muy bien, vamos a comenzar con el armado de nuestra maceta. Aquí tenemos la maceta, como pueden observar ustedes. Esta es un poquito más grande que el recipiente que tenemos, pero no hay problema. Solamente vamos a palpar un poco la tierra para hacerle espacio y que quepa exactamente donde nosotros queremos. Hay que tratar de hacer esto con cuidado para no lastimar la raíz de la planta. Solamente es un poco para poder cambiarle la forma. Se puede girar y se presiona un poco para ir soltando la tierra que tiene de más. Ya que le quitamos el exceso de tierra, la vamos a colocar dentro de nuestro recipiente. Primero, con esta tierra nueva, vamos a hacer una capa. Ya que está nuestra capa, vamos a colocarla. Vamos a rellenar con tierra. Ya una vez que retiramos el exceso de tierra, vamos a colocar nuestra planta. Aquí en el fondo colocamos un poco de tierra y vamos a acomodarla. Ahora, el espacio vacío lo vamos a rellenar con nuestra tierra para jardín. Vamos a dar ligeros golpecitos para compactar. Y para terminar, la piedra decorativa. Ahora vamos a colocarle la piedra decorativa. Las plantas que son de media sombra pueden estar en lugares como debajo de una malla sombra o cerca de una ventana. En lugares 100% oscuros no se recomienda, ni tampoco 100% luminosos, media sombra. En un porchecito también les va muy bien. Estas hojitas las pueden limpiar. De hecho, venden unos productos que es para darle brillo a las hojas grandes. Y quedan bien padres, hasta parecen de mentira de tan bonitos que brillan. Listo, ya colocamos la piedra decorativa. Ahora solamente falta encontrarle un buen lugar dentro de tu casa. Y aquí tenemos nuestro resultado final. Todos estos materiales los podemos encontrar en Viveros El Paraíso. Si tienes alguna idea o sugerencia, nos lo puedo dejar acá en los comentarios. Si te gustaría una planta para algún espacio en particular. Por ejemplo, esta podría estar dentro de casa, en un lugar donde le pegue luz natural. También, si tienes alguna idea, puedes visitar nuestra página de Facebook Paisajismo en Casa o en Instagram. Y no olvides suscribirse al canal. Todos los martes vamos a estar aquí en la sección de Recreando. ¡Saludos! Así es, todos los martes no se pierda la sección de Alina aquí en este día. Ya lo saben y cualquier idea, sugerencia, bueno, creo que ahí hay una pendiente de Batman, ¿eh? Dicho sea de paso. Pero bueno, saludos y gracias Alina que siempre nos apoya. ¡Gracias!